Muy buenas noches, voy a probar Efe Spinner elaborada por Andalouz Efe, la cual es la cervecería más grande de Turquía Tiene 8000 empleados, tiene, bueno, influencia en toda Turquía Parte de Rusia, algo de Europa, también en el cercano oriente Y bueno, el estilo es Spinner Tiene en el sello de armas un azul eléctrico con el nombre y dos tarros de cerveza En el cuello de la botella tiene unas letras en turco Y esa abre fácil Y esa abre fácil En la apariencia tiene un dorado cristalino, ligeramente pálido, con notoria actividad de CO2, la cabeza es de un dedo cremosa y muy blanca, casi sin poros. El aroma es fresco, con algo de malta dulce. Bueno, el sabor tiene 5 grados de alcohol y un ibu de 22. Tiene un sabor amargor. Por momentos dulce, con notas de pan blanco, quizás. Algo de arroz blanco. También tiene unas notas como cítricas, más o menos como pudiera ser cáscara de limón de limón. Y bueno, el escudo de armas dice 100% malta, pero quizás pueda contener arroz como ya lo dije. Y notas cítricas. En general, es una cerveza de una complejidad de baja a media y bien equilibrada. No detecté un lúpulo en especial, pero no es así tan, podría decirse tan dulce. Y no es así tan dulce. Retrobusto limpio. Cuerpo ligero, crujiente, chispeante, refrescante. Muy fácil de tomar. Creo que podría tomar varias de estas pilner con el calor que está haciendo en Estambul. Es bastante, bueno, como ya lo dije, bastante refrescante. Y me costó 90 liras, que es un poco más de 90 pesos mexicanos. Por ese precio, desde luego no la volvería a comprar, pero es de las cervezas, me parece que es la más comercial de Turquía y debe ser su precio original mucho más bajo. Bueno, me parece una pilner especial, la primera que me sabe con estas, con estos aspectos. Y le doy un 6 de 10, como buena. Y finalmente este video se grabó, bueno, y los 90 liras es por los abusivos del hotel. Y bueno, este video se grabó el 14 de agosto del año de nuestro Señor Jesucristo de 2022. Hasta luego.